¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Ah! ¡Hola, Cucho! ¡Hola, abuelo! ¿Otos se ha escondido? ¿Me ayudas a buscarlo? ¡Eh! ¡No! ¡Ahora no me apetece! ¡Estoy de mal humor! ¡Pero oye! ¡Oye, abuelo! ¿Y por qué estás de mal humor? ¡Pues por qué! ¡Pues por qué! ¡Pues yo qué sé! ¡Eso no se puede saber! ¡Estoy de mal humor! ¡Y ya está! ¡Pero oye, oye, abuelo! ¡Sí que sí puedes saber! ¡Sólo tienes que escucharte a ti mismo! ¡Pero cómo me voy a escuchar, Cucho! ¡No puedes escucharte a ti mismo! ¡Me tendrá que escuchar otra persona! ¡Digo yo! ¡No! ¡También puedes escucharte a ti mismo! ¡Sólo tienes que preguntarte cómo te sientes! ¡Cómo me siento! ¡Que cómo me siento! ¡Pues en una silla! ¡Así me siento! ¡No! ¡Cómo te sientes por dentro, abuelo! ¡Ah, que no! ¡Me apetece hablar conmigo ahora! ¡Abuelo, venga, inténtalo! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Cómo me siento! ¡Cómo me siento! ¡Cómo me siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ya sé cómo me siento! ¡Ah! 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 Y ahora si quieres, puedes preguntarte ¿por qué? ¡Uh! ¡¿Qué? ¡Uh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé por qué! ¡Ah! ¡Sí! ¿Me lo quieres contar? ¡Claro, claro! ¡Pues verás! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Porque resulta que esta mañana me he levantado tarde y no me ha dado tiempo a desayunar! Ah, muy bien abuelo, te has escuchado muy bien, espera, espera Cucho, cuánto saben estos pequeños, espera Cucho, espera, que te ayudo a buscar a tu hermano, pero primero pasamos por la cocina. Gracias por ver el video.